Música ¿Qué es esto? Pero, pero y este, pero, pero, pero ¿quién me ha cambiado? ¿Por qué voy así vestida? Guau Con gafas y todo Y ahora vas distinta Pues yo no me he cambiado, ¿qué ha pasado? Eh, ah Y encima, ¿qué ha pasado? ¿Quién es esta? ¿Por qué me he cambiado? Hola ¿Qué es esto? ¿El juego este de qué va? Pues de intentar sobrevivir No, no Ay, ay, ay Ay, que me quemo Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 uy No sé cómo lo estoy haciendo, no sé ni cómo lo estoy consiguiendo Ay, que de cuidado Ay, 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 no Ay, no, 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 no Uy Ay De milagro, eh Ay, no, 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 aquí ya, ya valí, ya valí Nooo Ay, ya me morí Yo también En el último segundo ¿Por qué? ¿Por qué? Qué mala suerte Son muy malos Son muy malos Bueno, estoy aquí cabezona Y grandota No pasa nada A ver, que me haga más pequeña Claro, que esté muy alta Es que esto qué es El fútbol Tamaño de la cabeza A ver, grande, pequeña Aquí Ahora el fútbol Ahora, venga, vamos Vamos, vamos, vamos La tengo yo Ay, no, me la han quitado Te la he quitado yo Ay ¿Yo para dónde voy? Al otro lado Para el otro lado Voy, 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 voy Un momento, un momento ¿Seguro? Pero que sí A ver, tú has aparecido en el otro lado Sí Gol del rojo Gol Bien Bueno, yo me voy, adiós Vale Ahí va Eh, ¿cómo se quita? No sé, no sé Pero yo la quito Te la quito, está aquí No 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 Está aquí No Hay que dar una patada No La tengo No Me la han quitado Corre, corre Ay, pero ¿por qué? No pensaba que la tenía yo Mierda ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Chaki otra vez? No Vaya palizón Nos hemos perdido Vaya palizón Oye, pero ya he metido un golazo, ¿eh? ¿Qué creéis? Sí Cuatro esquinas ¿Qué churros de juegos? ¿Qué churros de juegos? No me gustan estos churros de juegos No me gustan estos churros de juegos No me gustan estos churros de juegos Me voy a quedar aquí Me voy a arriesgar Pero vamos Que sepáis Que sepáis Que se va a hundir el verde Yo la primera me he muerto Y se ha enviado el verde Uy, uy, qué casualidad Uy, qué casualidad El amarillo no se ha derrumbado No Me voy al rojo Pero ya verás tú cómo la cago Esto es suerte, chicos Esto es suerte y ya Este me sigue Uy, 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 he tenido suerte de estrategia, ¿eh? Sí ¡Bien! Ha sido toda invención No os vayáis a pensar Que esto tiene truco ni nada, ¿eh? Venga, los verbos Los verbos Ah, entra el chichipato Venga Foto, foto Venga, pregúntame el verbo Foto, chichipato Chocho Uy, chocho Foto ¿En qué estás pensando tú? Chocho Pero uno al lado del otro, hombre ¿Quién ha llorado? No Chocho momento Yo creo que me voy a volar con el paraguas Pero no Me creo que soy la Mary Poppins esa Pero no Uy, ya ha muerto Espérate Casi la palma en la primera A mí no me cargan los tablones Ay, ay Bueno, yo me creo que va a ir Nada, no me caen los tablones Espera, cae un piedra ¡Ay, no! Uy, uy, uy Uy, qué casualidad Qué poco Qué cosa más rara Que me lo he pasado lo primero Ay, ay No No ¿Qué es esto? Si estoy medio muerta ya ¿Qué pasa? Que se me Que me queda enganchada No sé Estoy medio muerta Como me dé Otra Es tedio Me voy a morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya llegas? Te sobran 21 segundos Anda que sí Venga, talentoso Mientras me voy a poner una mascota diferente Venga, talentoso Tú puedes Y si me pongo esto A ver Porque si no Madre mía Y A ver ¿Qué puedo comprar con 6.000? ¿Puedo comprarme un unicornio? ¿Me compro un unicornio? Hay unicornio O me espero por un dragón De 8.000 Me gusta el dragón, la verdad Si te gusta ahorrar Me toca ahora Fénix de arcoíris Bueno, pero me he puesto un ¿Qué me he puesto ahora? Un murciélago ¿Qué es esto? Venga, un murciélago Un murciélago Esto está fácil Esto es muy fácil Esto es muy fácil Me interrumpan No sé dónde estoy Por calzalidad Por calzalidad Y aquí en la gente de Castilla-La Mancha Es que necesito ayuda Con una cosita Yo Ah, no Yo no Pero si tú eres de Madrid Llego de Valencia Voy primero Voy primero Yo soy de España Por lo tanto También soy de Castilla-La Mancha Porque Yo soy como Don Quijote ¿Sabes usar el Educamol Castilla-La Mancha? Ahí en Castilla-La Mancha No se la meten Educamol ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Página de... Bueno, da igual ¿Lo ves? Es que no eres castellana Yo no soy castellana ¿No? Uy, cuidado con este, chavales Vamos a ver Chavales Chavales O sea, ojo al dato Ojo al dato Porque esto Porque esto Vamos Hay que tener arte ¿Eh? Para hacer esto Ya os lo digo ¿Esto cómo va? Vámosle ¿Qué? Que se me ha bugueado No puede ser Madre mía Hay que tener un buen pulso Ya he empezado mal yo Con lo bien que voy Madre mía No vi ni una Hay que concentrarse Bien concentraditos Uy Uy Aquí se han pasado De la línea esta ¿No? ¿O qué? La línea de la concepción Bueno, aún así De un 92% ¿Qué me ha ganado? Chaki Uy Uy Chaki Uy Chaki ¿Qué me ha ganado? ¿Dónde está el chichipado? Que no lo veo Gracias Cuídate Rodney Violencia mecánica No Ah, yo sé cuál Se va Rodney Se va Rodney Venga Rodney Chao Chaíto ¿Qué es esto? Esto es eso que se Que te mata Ah ¿Qué te mata? Eso que se mata En cuanto se mueve En cuanto te toca la puerta De esto Te mata Ahí Pone muerto justo Te murió Te murió Te teme Arsénico Arsénico también Te mata Y eso que No es una cosa Que la tienes que tocar Covers Covers Uy Uy No, no, no Estamos corriendo y covers quieta Yo espero aquí mi muerte Me atrapó justo Ya me toca correr Ya me toca correr Ahora sí me toca correr Uy, Chucky Uy Uy, Chucky Por escuchar mi grito Por escuchar mi grito Soy más grande que ti Que ti Que tú Que te Que te Que te Que te Que te Ese es el anuncio De ¿De cuál era? ¿De cuál era? Avalancha, chicos He dicho un parlase galego Es justo la segunda persona con un pronombre de primera persona Venga, 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 venga Chicos Tengo que Esta me da paso Sí o sí Si no Me enfado conmigo El tip Consejo Váyanse arriba Consejo No me hagan caso a Juanpi No, no me hagan caso Uy, ya me morí Uy, casi Uy Dios Lo estoy viendo muy rápido esto No, hoy Más consejo Más rápido Juanpi ya se ha muerto Mentira Vivo, muy vivo Este sigue vivo hasta ¡Ay, no! Uy Dios, casi Ah, lo saltaste Lo salté No se come Tengo que gritarlo Tengo que remodelar yo No, de un saludo Hasta el fin de los días Está ahí el Juanpi 11 segundos No puede ser No puede ser No puedo más Con mi vida Pensaba que ese era el Juanpi ¡Ah! 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 ¿Y qué es 3? Segundo Ay, Dios mío Kaito 90 Bien hecho No sé cómo lo he conseguido Chicos Claro Queco Entra Ella hay en la mera Ella hay en la mera Esquina Y lo salta Lo ha saltado Dos veces Entero Muy fuerte O sea, con Bruce No creo que era cosa mía Perla Perla, eres muy alto tú, ¿no? Muy grande Eres un adolescente, ¿no? Yo es que soy una pequeñaja ¡Yupi! Sí ¿Viste? Hay que pegarnos Aquí No Si mides más que yo Yo mido unos 70 Imagínate con tacones Pero hay que matarnos Entre nosotros ¿O? Yo apenas mido unos 68 Sí No, hay que matar A los fantasmas Muchos de esos Que vienen por ahí Es que sé que soy bajito Pero bueno ¿Por qué me matan? Aquí me siguen tres Defienden a su capitán O sea, a mí Defienden a su capitán ¡Chaki! ¡Chaki! ¡Ya estés ahí, parado! ¡Dios! ¡Mamorre de Dios! ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Chicos! ¿Pero qué le pasa a Chaki Que se ha quedado ahí Te he tirado Pero bueno Mira al Josué corriendo ¡Chaki! No he tenido apoyo No he tenido apoyo ¡Chico! ¡Chaki! ¡Adiós! 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 ¡Cambiaron de grupo! ¡Cambiaron de grupo! ¡Cambiaron de grupo! ¡Ay, mira, de verdad, eh! ¡Ay, Dios! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Covers, únete a mí! ¡Soy Demon Hunter! ¡No, es que ya estamos en este server! Me gustaría que la gente viniera así detrás de mí. ¡Hidratación! ¡Hidratación! Bueno... Me he equivocado. Me he equivocado. ¡Venga, chicos! ¡Derrumbe de cohetes! ¡Venga, vamos! ¡Nosotros podemos! ¡Ay, Dios mío, me muero! ¡Como brillas! ¡Caito, aquí tu mascota pega, eh! ¡Ah, sí! ¿Te gusta? ¡Ah, que es muy bonita! ¡Chun! ¡Chun! ¡Ya, sí, sí! ¡Ah! ¡No, hace tres días! ¡Dájate! ¡Te he matado a ti! ¡Me han matado así! ¡Oh, qué bonita es tu mascota! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No tengo mascota? ¡Sí, a Poppy! ¡Ay, no! ¡Espera, espera! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, mira! ¡Echa aquí fuera! ¡41 segundos, chaval! O sea, ¿me queréis matar o qué? Bueno, me queréis matar, todo lo claro Indirectamente que te eche dinero o que soy un cerdo que no me queda de todo claro Ok, listo ¿Tú cuál crees? ¡Yupi! 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 Bueno ¿Cómo? ¿Qué andan hablando? Me está llamando ser de mi cara No, 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 no Oye, vas de Gucci, ¿no? Voy a centrar en este juego ¡Ay, este que es el que me gusta a mí! ¡Y justo me están mandando otra de ahora! ¡No puede ser! ¿Y de qué va, de qué va? ¡Joder! Ah, hay que saltar No, 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 no Voy de ricachón ¡Este! ¡Concentrados, chicos! ¡Concentrados! ¡Por favor! ¿Qué hay que hacer? Que no te pillen las luces blancas ¡Saltar! Estás muy contentada No hay que tocar las luces blancas Vale, sí Ten minuts me voy de aquí, eh Vale Ella me dio Ya, mal Como te de una vez Y a mí Madre mía Ya me he muerto Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Un milagro para mí Todavía no me ha dado ninguna vez Todavía no me ha dado ninguna vez No me lo creo No vas a morir sin tu en este juego Es imposible Una discoteca Pues yo tengo en mi casa una discoteca, literalmente ¡Ah! ¡No! ¡Mier! ¿Te voy? ¿Te? No Supía Pero me ha dado una vez ya Y si me da una vez ya no... Tengo poca cancha ya No No, que a mí también me ha dado una vez Que a mí también me ha dado una vez Que a mí también me ha dado una vez Que a mí también me ha dado una vez ¡San Pedro ahí te voy! ¡San Pedro ahí te voy! ¡San Pedro ahí te voy! ¡Uuuh! ¡Yupi! ¡Me encanta ganar este! ¡Caito! ¿Ya cuánto te queda para llegar? Ya te he hecho los más carros Pues no sé No sé cuánto me quedará Poder llegar ¡Ay, ya! Claro que te puede subir ¿Te queda para llegar? Pues mira, ahora mismo estoy llegando por Almanza Está en Albacete Vale, vale Yo tengo una amiga de Almanza Ah, que tengo un amigo también en Almanza Hola Tengo también de esta Por cierto, por cierto Tengo que avisarte Por YouTube ¡Madre mía, madre mía esto! ¿De qué vas? ¡Kaito! ¡Lo lleva Kaito! ¡Cachís! ¡Kaito! ¡Kaito! que no te toque el hielo oye hay uno jugué agua y el luis es verdad mira se ha muerto que voy a cenar esta noche te mataron que te parece si te pido una pizza te la pido pero la pagas venga pídela de peperoni es la calle en la que vives pero ahora mismo no se tu nombre del teléfono el número de teléfono teléfono móvil tu número de teléfono del apartamento como el rey de la colina no no esto esto mal esto fatal muy bueno hola irene hola hola te pido la pizza de verdad eh venga pídeme la de peperoni porfa gracias por el agua aquí tienes que intentar estar cuanto más tiempo posible aquí en el en arriba de la colina josué ya lleva 6 madre mía ya nos ha ganado mira el caito mira el caito yo llevo 3 segundos eso mucho yo también yo 5 adiós adiós que te pego aaaah por queee quiero que yo me bajo yo pero no me peguen no me peguen yo me bajo yo solo que no me peguen que yo me bajo yo solo nooo por queee caito 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 lo bien que iba yo caito caito ven aquí piba nooo que espaciamos ostras este niño de 31 ya que va ni de casualidad no nooo jijiiji 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 Juanpi ha ganado ay ay no hace falta tirarme al suelo todos treinta y cuatro eh dime el número de teléfono de la pizzería de aquí de Murcia pero esto que es una ratilla eso que es hola un rey grata voy a pedir una pizza se la vas a pedir de verdad buah no sé yo se la pido de verdad si ella quiere que se la pida de verdad como que estoy diciendo que hubo una hidratación voy voy blup 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 porque por pérez para que no keko esto de que va mmm cambiar los colores al color que te pongo ahí y si no te pones ningún color, tenes que cambiar ningún color y pues este te va a poner que hay que cambiar algún color. ¡Eh! ¡Qué buena explicación! Lo que hay que hacer es el tónico, así es que se le va a hacer difícil. Vaya mentira más grande, vaya mentira más grande que la has echado. ¿Y tú cómo sabes que no ha sido el tónico? Bueno, yo llevo no sé cuántos años jugando a esto, bueno, mentira, pero... y todavía no tengo muy claro qué tengo que hacer. Yo no estoy dando los botones. Creo que hay que ir poniéndolos, darle a los que se ponen iguales, creo. ¿Y de qué colores salen a vosotros? Pues rojo y verde. ¡Olé, qué mojanao! ¡Olé, tú, fanpí! ¡Tú zoos valores! Mi tía me anda regañando. ¿Tu tía qué? Me anda regañando. A ver, eh... ¡Vola de bomba! Esto no significa que tienes que estar lejísimos de mí si no quieres morir. Es que... Ven aquí. A ver, a ver, un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡No, no! Pero bueno, vamos a ver. Que no estaba centrada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La tengo yo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ha sido la anovatada, ha sido la anovatada. ¡Ay, Juampi! ¡Juampi! ¡Juampi no! ¡Juampi no! ¿Quién te la dijo? ¡Juampi, recuerda que somos buenos amigos! ¡No! ¡Recuerda que tú me quieres! ¡No! No, Rodolfo, ven aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rodolfo, que voy a estallar! ¡Uy, uy, 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 uy! Por mí es que el sabón se quede por allá. Rodolfo. ¡Bye! Yo creo que grito demasiado, me debería calmar, ¿no? Creo que grito yo más. Creo que grito yo más. No sé por qué. ¡Ay, no! Me veo a mí. ¡Ah, pero que tú sigues vivo! Yo seguía vivo, pero ya me veo a mí. ¡Ay, que vienla por mí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, tú sigues viva! ¡Yo sigo viva! ¡Ay, me han mandado platillos! ¡O sea, me han mandado los platillos! A ver dónde están esos platillos. ¿Me han mandado, qué? ¿Un efecto? ¿Un objeto, no? ¿Un objeto? A ver. Me han mandado unos platillos. ¿Dónde están? ¿Aquí? A ver. Oye, ¿quieres que te enseñe mi juego y al paso nos pongo a admirar todo? Sí, pero ya que me voy a ir ya. ¿Dónde están los platillos que me han dado? ¡Aquí! A ver. ¿Qué? ¡Toma! 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 nosotros controlamos esta parte en el caso para que a ver 2 allá y 2 acá ok ok muchas gracias por su colaboración pero nunca trabajan equipos de nosotros. ¿Cuántas personas pongo que se puedan meter? Pues veinte, me gusta para que no se guíe mucho. Pues venga, vale. Solo es alta. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, esta está guay también. Pues sí que hay mapas, ¿no? En todo el tiempo que llevamos ninguno se ha repetido. ¿Esto de qué va? Pues saltar la cuerda, no te puede dar la cuerda. Ya está, ya estoy en mis servidos. Uy, ya me ha dado mierda. Vale, hacemos este, vemos el siguiente, a ver si me convence y si no ya nos vamos. Ay, os tengo que dar administradores los guatos. Bueno, pero creo que puedo poner... ¿De qué va el juego? Cuéntanos un poco. Eh, pues se llama la mejor donación gana, pero que esto literalmente es para esas unas risas con el modo de milisa. Es de superpoderes. ¿Es de superpoderes? De salto. ¡Uy! Vamos a ver cuál es el siguiente juego y si no nos vamos ya, ¿vale? ¡Pasillos malditos! Vamos. El poder es... ¡Uy! 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 ¡Muchas gracias! ¡Me ganaste porque me devolví! ¡Me lo merecía! ¡Me lo merecía! ¡Me lo merecía! ¿Esto qué es? ¿Ocultar? ¿Caza? ¿Eso es nuevo? ¡Ah, nuevo! ¡Ya sé cuál es! ¡Escondite! ¡Venga, nada! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!